En la mañana de hoy el viceprefecto de la provincia de Zamora dio a conocer su proyecto de implementar en la provincia una nueva fábrica en la cual se tratará de producir balanceado para ganado, vacuno, porcino aviar y criaderos piscícolas. La creación de una empresa, la organización y el funcionamiento de una empresa pública que se dedicaría en el futuro a la producción de balanceados para ganado, para ganado porcino, para pollos, para peces, pero que también tiene el propósito de transformar algunas materias primas, residuos orgánicos, entre otros componentes, en abonos orgánicos para recuperar la fertilidad del suelo. El planteamiento que estamos haciendo para la creación de esta ordenanza es con un capital de 800 mil dólares para iniciar en acciones de mil dólares cada una, es decir, 800 acciones de mil dólares cada una. Informó que ellos estarán realizando los convenios necesarios para dar arranque a este proyecto. En la ordenanza estamos haciendo el planteamiento para que se firmen los convenios, las alianzas que sean necesarias y para lo cual hayan las condiciones. Y yo entiendo de que si es que nos ponemos en la línea de servir a la provincia, los municipios que ya están haciendo en algunos casos un manejo mucho más adecuado de los desechos orgánicos, esto mismo nos servirá para poder llevar esos residuos a nuestra planta de procesamiento y convertirlos en abonos orgánicos para recuperar la capacidad de fertilidad de los suelos en la provincia. También nos dio a conocer que ellos han planteado un total de 16 nuevas ordenanzas para la provincia, pero hasta el momento solo se han aprobado 8. Hemos presentado 16 proyectos de ordenanza durante el tiempo que estoy frente a la viceprefectura. Hemos presentado para las fiestas de la provincia, hemos presentado para el presupuesto, para la forma como se elabora y se ejecute el presupuesto participativo. Hemos presentado un proyecto de ordenanza para que se ocupe la mano de obra calificada y no calificada de la provincia, para la participación ciudadana en Zamora Chinchipe, un proyecto de ordenanza que presentamos y que se aprobó para la igualdad y equidad en esta instancia, en este nivel de gobierno, entre tantos otros proyectos que hemos presentado. La autoridad también se refirió al caso Cleber Jiménez. Bueno, nosotros lamentamos al tiempo que condenamos el hecho de que en el Ecuador no vivamos en un verdadero estado de derecho, porque se han violentado sistemáticamente los procedimientos constitucionales y legales, afectando la institucionalidad jurídica en el Ecuador, en este caso vulnerando los derechos humanos y personales de la familia de Cleber Jiménez Cabrera, el asambleísta de nuestra provincia. No nos olvidemos que Cleber Jiménez cumple la función de asambleísta, porque así lo decidió Zamora Chinchipe y mayoritariamente, de tal manera que, para que pueda ser procesado un asambleísta, la jueza Lucy Blasio debió haber solicitado a la Asamblea Nacional se le levante la inmunidad parlamentaria y eso no sucedió. Mativo Visión, Alex Ordóñez.